¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Este vídeo que va, en este caso, dirigido a mis suscriptores colombianos A los demás os va a dar completamente igual Porque una de dos, o ya podréis jugar O estáis como nosotros, los españoles, que no podemos jugar Y es que, amigos y amigas, como bien podéis ver en pantalla En este caso, el juego final, ya no estamos hablando de betas, ya no estamos hablando de alfas Como estamos hablando hace unos meses Ayer, Rainbow Six Mobile, este vídeo es dedicado exclusivamente a Rainbow Six Mobile Después de mucho tiempo, pues, vuelve al canal de información sobre este juego Y es que, bueno, el juego final, para la gente que no lo sepa, el juego ya se lanzó hacia diferentes países De manera oficial, el juego final hace ya bastante, bastante tiempo Desde, bueno, entre ellos, entre estos países, creo que está No sé si está USA, si está Estados Unidos Pero, bueno, de los primeros países, creo que fue uno de Latinoamérica No sé si fue Chile o México Pero, literalmente, pues, bueno, se lanzó para diferentes países Pocos, el juego final No para todos Y, bueno, pues, lo están haciendo de esta forma Progresivamente, poco a poco, están metiendo el juego de manera oficial Ya disponible, pues Poco a poco, como digo Para todos los países No lo han metido del tirón Para todo el mundo Cosa que me sorprende Y cosa que es, diría, la primera vez que creo que Veo que un juego hace esto No lanza el juego de manera oficial El juego final Para todo el mundo Para todos los países Sino que lo va lanzando poco a poco para diferentes tipos de países No entiendo, la verdad ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué lo han enfocado de esta forma? Pero es que en Rebo6 Mobile, amigos Es que ya han sacado temporadas Han hecho un montón de cosas O sea, han sacado eventos Han hecho mil movidas De verdad Y, como digo, pues, en este caso Todavía no está disponible para EU Todavía no está disponible para España Y, pues, estamos a la espera Pero, este vídeo, como digo Va destinado para Mis amigos colombianos Porque, como bien podéis ver aquí Lo publicaron esto el día 15 de diciembre Se lanzará para los jugadores de Colombia En iOS Durante las próximas 24 horas Dirígete a la App Store Para descargar y jugar De manera, obviamente, gratuita Así que, oye Ahí lo tenéis La verdad Me sorprende mucho Que este juego todavía no esté disponible Para todo el mundo Es lo que os digo No entiendo por qué Pero, bueno Oye, pues, lo están haciendo de esta forma Si has jugado a Rebo6 Mobile, amigos Déjamelo aquí abajo en los comentarios La verdad O sea Quiero saber vuestro punto de vista Vuestra opinión Yo llevo mucho tiempo Sin echarle un vistazo a este juego En el canal Tenéis vídeos, en este caso Reaccionando Bueno, a diferentes tipos De canales De clips De jugadas De este juego Y también en su día Nosotros jugamos cuando Se lanzaron, pues, estas betas Y estas alfas Que entre ellas estaba Europa Para poder jugar Y para poder probar Ahí lo estuvimos jugando un ratito Y... Y nada más, chavales Dejadme aquí abajo en los comentarios Que os parece el juego Se lo habéis podido probar Y como digo Pues ya está disponible para Colombia A partir de hoy A partir de hoy Día 16 de diciembre Así que nada Un vídeo informativo Un vídeo rápido Simplemente para comentar esto Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao, chao Eseos ¡Gracias! ¡Gracias!